Llegó esta tarde una gran noticia en Boca. Dejo los hinchas locos. Habla, hinchas azul y oro. Antes de sumergirnos en los detalles de esta noticia, recuerden dejar su like y suscribirse al canal para estar siempre informados sobre nuestro querido Sinais todos los días. Después de haber cerrado el fichaje de Tomás Belmonte, el Consejo de Fútbol de Boca no se detiene y sigue buscando volantes para reforzar el plantel. Y no es para menos, porque perderemos a nuestros cuatro mediocampistas titulares justo antes del cruce con Independiente del Valle por el repechaje de la Copa Sudamericana. Uno de los nombres que suena fuerte es el de Juliano Galoppo. Este jugador, que tiene pasado en Banfield y actualmente está en San Pablo, ha llamado la atención de nuestra dirigencia y del técnico Diego Martínez. Desde San Pablo ya le comunicaron al Sinais que están dispuestos a negociar, pero con ciertas condiciones. Parece que el interés es mutuo y eso nos tiene a todos bastante ilusionados. Las charlas entre Boca y San Pablo han sido bastante positivas hasta ahora. Boca está dispuesto a poner 3 millones de dólares por el 50% del pase de Galoppo. Pero, hay dos detalles importantes que aún no se han concretado. Primero, en Brasil quieren que el monto sea un poco mayor, y segundo, están esperando que Boca formalice la oferta por escrito. Parece que hay buena predisposición, pero aún faltan esos últimos pasos. En la Ribera, hay mucho optimismo sobre la llegada de Galoppo. Sin embargo, las negociaciones están a mitad de camino y el tiempo corre. El primer partido contra Independiente del Valle se acerca rápidamente, será el 17 de julio, seguido por la vuelta el 24. Así que el Consejo de Fútbol tiene que moverse rápido para cerrar este fichaje y tener al equipo listo. Galoppo no está en la consideración del entrenador Luis Zubeldía en San Pablo, lo que podría facilitar su salida. Este volante polifuncional podría ser una pieza clave en nuestro mediocampo, aportando experiencia y versatilidad al equipo. La posibilidad de verlo con la azul y oro nos tiene a todos expectantes. Y, ¿qué opinan, hinchas? ¿Les gustaría ver a Galoppo vistiendo la azul y oro? ¿Creen que vale la pena invertir un poco más para asegurar su llegada? ¿Cómo creen que su incorporación podría cambiar la dinámica del equipo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal y si gustó este vídeo deja su like. Hasta la próxima, sin aisés.